A muchos corazones Y gracias a ti Y que hasta ahora seguimos en constante movimiento musical Bienvenidos al mundo fantástico de la música grabada De la música grabada Esta es la presencia de Francisco Calampio Francisco Calampio y su sonido Y su sonido dramático Esta noche la caridad y la experiencia Y el espectáculo se hacen presentes ante ti Orgullosamente originativo en la bella ciudad de Puebla Nunca donde nacen los grandes galeros Néstica Pan, Saca Paz, La Puebla Estío radicando en Brooklyn New York Tómese a disfrutar de la música seleccionada por profesionales Cumbia Bachata La Puebla del barrio y también del colegio Norteña Durangense Salsa Y no son más Porque la experiencia hace la diferencia En cabina queda con ustedes el señor Francisco Caralantio Todo el líder de este proyecto Sonido Dramático Todo su staff Técnico Aquí arrancamos Cinco Cinco Cuatro Tres Tres Dos Uno Cero 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 ¡Vamos a hacer el mercado del amor! ¡Y a por las que esperan! ¡Vamos a hacer mi amor! ¡A de quién me miras! ¡Vamos! ¡Te pregunto de qué piensas! ¡Visit Chavez! ¡De iniciamos ya! ¡Vamos a hacer mi amor! ¡A de qué me miras! ¡Vamos a hacer mi amor! ¡Vamos a hacer mi amor! ¡Vamos a hacer mi amor! ¡A de mis amigas de mi amor! ¡Vamos a hacer 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 mi amor! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!